Corte informativo Notimex La Comisión Ambiental de la Megalópolis suspendió la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por sono ante la reducción de la concentración de contaminantes en el Valle de México. El presidente Enrique Peña Nieto solicitó a su gabinete legal y ampliado continuar con la disciplina presupuestal que permita mantener la estabilidad macroeconómica en el país y que derive en mejores condiciones de bienestar para los mexicanos. Con la declaración de una de las principales acusadas en el escándalo por la filtración de documentos secretos sobre la reforma a las estructuras financieras del Vaticano, la Santa Sede reinició el proceso judicial en los tribunales del Estado Pontificio. La representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en el país, Isabel Crowley, señaló que México ha logrado avances en favor de la niñez en los últimos tres años, pero es necesario acelerar el paso, invertir y aprovechar el bono demográfico que tiene para lograr más beneficios. Wolfsburgo sorprendió al superar por marcador de 2 a 0 a Real Madrid en cotejo correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Champions League, celebrado en el Volkswagen Arena. En el marco del segundo aniversario luctuoso de Gabriel García Márquez, Grupo Editorial Planeta lanzará, bajo el sello Diana, una nueva edición de su obra periodística completa, la cual va de los años 1948 a 1995. La exposición Los Mayas, el lenguaje de la belleza, integrada por 300 piezas precolombinas, será inaugurada el próximo lunes 11 de abril en el Museo Martín Gropisbó, uno de los recintos de arte más importantes de Alemania. Notimex. Comunicación global.